El posible fichaje de Lewandowski por el Barça que se calienta por momentos, lo analizamos con dos noticias. Robert Lewandowski es una de las grandes incertidumbres del mercado. A pesar de que tiene contrato con el Bayern hasta 2023, todo apunta a que el polaco estaría tensando la cuerda con la directiva para buscar una salida. El Barcelona es uno de los principales conjuntos interesados en hacerse con sus servicios. Sin embargo, el cuadro teutón no está dispuesto a regalar a su estrella y el conjunto a su grana no cuenta con mucha maniobra económica. El atacante ya ha dado varias pinceladas sobre su futuro, aunque de momento no ha querido tomar ninguna decisión. Según apuntó Sport, Lewandowski está concentrado con su selección y hasta que acabe los compromisos no comentará nada. Es por ello que, tras el Polonia Bélgica, el delantero podría develar su futuro. La operación va por el camino y el 15 de junio sería una fecha clave para que todo quede cerrado por completo. A pesar de sus 33 años, Lewandowski sigue siendo un seguro de vida en cuanto al gol se refiere. En este curso, el polaco ha disputado 46 encuentros, todos ellos como titular, y ha alcanzado el medio centenar de goles. Una auténtica bestia del área. Por tanto, le pone fecha límite a Lewandowski a su futuro firme. El polaco nadie lo mueve de su intención de salir del Bayern. Vamos a hablar ahora de las dos posibles ventas que tendría que hacer el Barcelona forzosamente para salir de la situación económica actual. El FC Barcelona espera concretar la llegada de varios jugadores para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. El equipo de Xavi Hernández es consciente de la necesidad existente de fortalecer determinadas posiciones en la escuadra para volver a ser competitivos a nivel nacional y continental. Y desde las oficinas azulgranas, trabajan intensamente en lograr dicho objetivo. No obstante, la situación económica del club es un auténtico drama y representa un gran hándicap para los culés que se verán obligados a realizar una serie de maniobras en orden de acometer la incorporación de los refuerzos elegidos. Durante la mañana del lunes, la periodista Elena Condis informaba en el partidazo de la cadena COPE que desde la semana pasada las renovaciones estaban paralizadas porque no hay fair play para nada. Ni fichar, ni renovar, ni inscribir a Kessie y Christensen es la cruda realidad, confirmando de esta manera el desplome financiero que se vive dentro de la institución azulgrana. En estos momentos, los catalanes no cuentan con margen alguno para acometer ninguna incorporación, por lo que los fichajes de Lewandowski, Koulibaly y Rafinha pasan a ser por ahora una ilusión. Por lo tanto, desde el Camp Nou se han puesto manos a la obra en busca de alternativas que ayuden a solucionar el desastre producido en las arcas de la entidad. Una de las opciones que se manejan dentro del club es el traspaso de un jugador por una alta cifra, siendo Frenkie de Jong el gran candidato. La venta millonaria de un jugador, Frenkie de Jong, es una de las tres salidas rápidas que contemplan y que volverán a analizar mañana para poder fichar a Lewandowski y sanear la economía del club, aseguró Condis. El neerlandés ha sido vinculado a una salida de la ciudad condal desde hace varias semanas. El centrocampista no ha terminado de cuajar en el equipo y los blaugranas lo ven como una oportunidad para hacer caja, ya que su traspaso no estaría en menos de 75 millones de euros. Ves el deseo tanto del futbolista como de su entrenador de seguir vinculados en el futuro, la economía de la institución obliga al 21 a dejar las filas culés. En ese sentido, el Manchester United está pujando con fuerza para hacerse con su ficha, ya que Eric Ten Hag lo considera como prioridad en su proyecto. No obstante, Frenkie no se encuentra atraído por los Red Devils debido a que desea jugar la Champions League, por lo que su futuro aún es una incógnita. Por otro lado, Gabi también podría ser uno de los apuntados a abandonar la escuadra dirigida por Xavi Hernández. El contrato del canterano expira en junio de 2023 y las negociaciones para su renovación están encalladas, por lo que el club optaría por buscarle una salida en caso de no poder darle la vuelta a su presente financiero. En ese escenario, clubes como el Liverpool y el Bayern de Múnich estarían dispuestos a abonar su cláusula de rescisión, la cual tiene un valor de 50 millones de euros, aunque no se descarta una negociación con el fin de conseguir más pasta. Queda por ver qué sucede en los próximos días, pero el panorama no es nada alentador para los culés.